El fracaso La mañana será para mejor, será para peor, peor quedarse tirado en la cama, peor afeitarse con lágrimas de amor, amor por el amor, o amor por el dolor. No es mentira si te digo que lo he pasado bien, no es mentira si te digo que lo he pasado mal, el fracaso en la vida es lo que te hace aprender, es lo incierto lo que hace que las cosas salgan bien, bien, bien. Si sabes que día es hoy, si sabes que día es mañana, no será para mejor, ni será para peor. No es mentira si te digo que lo he pasado bien, no es mentira si te digo que lo he pasado mal, el fracaso en la vida es lo que te hace aprender, no ver, no ver, no ver, no ver, no ver. Gracias. 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 Gracias.